bueno amigos ya volvió a salir el sol aproveche que en gran parte del camino estaba haciendo sombra vemos un cartel que dice que el aeropuerto está a 4 km y la te bajita a 5 ah 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 No, a la esposa Andrés. ¿Falta mucho o qué? La esposa Andrés que se va a ir. Es muy poco los que ya vienen compitiendo. Prácticamente no, se ha visto muy graneado los participantes de 21 kilómetros. Pues yo esperaba ver mucho más lleno, mucho más lleno acá el evento. De personas alrededor viendo el evento, pero no, como hemos podido ver. Ha estado solo hasta de personas mirando el evento. Me comentan que donde sí se vio mucha aglomeración desde las 5 de la mañana fue en el sector de Tebaida. Ahí junto de la empresa de Berlán. Ahí sí había muchos competidores porque en ese sector era donde se estaba realizando la carrera de 5 y 10 kilómetros. Pero ya he llegado bien abajo. Primera vez que camino hasta Confenalco. La primera vez, sí. Ya me voy aquí. En el sector. En esa caminada y voy sudando. Ya voy sudando y todavía me falta. Bueno, nunca por allá así que yo vio en el sector. Ya me encontré en el sector. Ya me encontró. Ya llegamos. Ya me encontré de Maratón Estraba porque son 21.100. En Estraba. Ya jugamos en ese pelaje. Ya. Acá. ¿Qué es donde? Bueno, ya como que todos Se están devolviendo ya Bueno, al menos vamos a grabarle la cara A los competidores Después de la competencia Pero yo creo que los de la camiseta De los 21 kilómetros ya vienen también subiendo Bueno, recuerden que están viéndolo En el canal de Beatriz Aria Vídeo Paisajes Otros grabarían la competencia Pero yo les grabé algo más especial La terminada de la competencia Bueno amigos, no vimos la competencia Pero vieron mi maratón Mi caminada desde la Glorieta Malibú Hasta el Club Soledadico Antiguamente el Confenalco Voy sudando Yo me llamo a mí un año Tres meses Y ya, 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 no a mí Ay, qué bello es Hoy en día Y ya, 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 ya Eh, ya, 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 ya ¡Rápido! Bueno, me da felicidad a los discos Ay, yaées Gracias Y ya, ya j Bien, ¿venido? Bueno, ya, ya, ya. En el año 2019, el lugar de la ciudad de El Salvador Se ha perdido un poco de vida En el año 2019, el de San José de la Iglesia Se ha perdido un poco de vida En el año 2020, el de San José de la Iglesia En el año 2020, el de San José de la Iglesia Se ha perdido un poco de vida Bueno ya falta poco para llegar a confinar algo ¡Oh marica! Es un ejemplo a seguir ¿Qué tal haces? ¿85? 5 ¡Ay, me sentaré! Amigos, me senté un momentico Porque está yendo ya mucho calor Ya Pero ya, ya estoy cerca Ya se escuchan los tambores de la celebración Bueno, como sabían que estaba tan cansada Vinieron hasta acá Para poder que los grabaran El desfile ya llegó a mi Duro para ellos con este calor Este uniforme Y quien sabe hasta donde irán A ir tocando los instrumentos Porque está haciendo un calor muy fuerte Ya En este momento ya no hay donde refugiarse Del calor Al lado de allá Como que abrieron la vía Sí, al lado de allá Ya abrieron la vía Esto es un Vivero de aguacate Ya falta poco para llegar a Confenalco Aunque ya todos se están devolviendo Pero no Mi meta es hasta Confenalco Y Y Y la meta es lograr llegar hasta Confenalco Así que cuando Así que Este es solo la llegada El punto de Este es solo el punto donde Inició la maratón Pero yo llego Si os quiero yo llego a la meta Ahí ya ponen tantas Un pequeño Bueno Aquí estamos con Reinaldo Otro de los batalladores Que está al final Que suben esos 21 kilómetros Queda duro Queda duro Lo llamo a la serie Para la soledad Así Vamos a ver Oye amigos Como pueden ver Está haciendo un solazo Pero ya Ya se ve el puente Confenalco Ya llegué Ya estoy Prácticamente en la meta Pero vengo muy cansada Ahora si me está golpeando El calor Pero ya casi llegué Bueno acá vemos Baños públicos Para este evento Necesitamos una zona De hidratación Para hidratar Al Beatriz Arías Videopaisajes Bueno amigos Llegué Llegué a la meta La meta era Llegar a Confenalco Así que ya La cumplí La premiación va a ser Adentro del centro de recreación Fuerte este calor Ya la gente se está yendo Ya Ya la competencia terminó Así es el ambiente Que hay en este momento Nos afuera de Confenalco Amigos No les pude mostrar La competencia Pero Espero que les hubiera gustado Este recorrido Viendo los Los participantes Ya retirarse Ya con la satisfacción De haber cumplido Con este evento Amigos Espero que Que les hubiera gustado El video Te invito Que te suscribas Compartas el video Y le des like Yo por mi parte Voy a A buscar Donde puedo Involar Porque Vengo con mucho calor Mucho Pero valió la pena Es una meta Las metas Es muy bueno cumplirlas ¿A cómo? ¿Azaimi? No tiene agüita No, venga Ya me acabo Hola, ¿qué más? Se me salió Así se está viviendo El ambiente En las abuelas Del parque de recreación Ya está pasando El transporte Así que Ya se están yendo Ya los pocos Que quedan Son ahí Descansando Celebrando Bueno amigos Yo me gané La meta Espero que Me prueben bien Dándome su suscripción Compartiendo el video Y dando like WER No, itá No, no Bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido del día de hoy en la media maratón de Armenia. Voy a descansar ya. Espero que les hubiera gustado el video. Hasta la próxima. No olvides suscribirte, compartir el video y darle like. Y llegué a la meta. Hasta la próxima amigos. Voy a descansar un ratico acá.